Apegado a su misión social, el colectivo de la sucursal Granmense, de la empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos en Comet, ha incrementado las dosis de entrega y sacrificio desde el pasado 22 de marzo, cuando comenzó a aplicarse en este territorio oriental el ensayo clínico fase 3 del candidato vacunal Actala. Esta OEB, reconocida entre las mejores de su tipo en el país, posee la infraestructura necesaria para garantizar la eficacia en los procesos de conservación y distribución del inmunógeno cubano contra el SARS-CoV-2. Nosotros tenemos las condiciones de almacenamiento, poseemos la logística técnica, el vehículo, tenemos los medios de transporte, es decir, las herramientas adecuadas como son las cajas isotérmicas, poseemos además los AIPAS que conservan la temperatura. Para Ardala, para el ensayo clínico de Ardala, pues entonces nos sometimos a una rigurosa preparación con respecto a cómo íbamos a hacer la logística, cómo íbamos a llegar a las unidades, cómo íbamos a manipular todo este producto. Arduo es el trabajo que se realiza en función del ensayo clínico en esta entidad, que tiene entre sus fortalezas el diseño de un sistema integral para el manejo de la cadena de frío, acorde a las buenas prácticas de almacenamiento y distribución. Trabajamos con procedimientos normativos y con la regulación 11 del 2012 del CENME. Hacemos varias acciones para lograr un sistema adecuado de estos productos termosensibles. Monitoreamos la temperatura minuto a minuto con los instrumentos metrológicos. Ellos están certificados por la Oficina Territorial de Normalización. Conscientes de la importancia de su labor, largas jornadas protagonizan acá sin ser espacio al cansancio. Los hombres y mujeres de Encomerz Granma garantizan que Ardala llegue en tiempo y con la calidad requerida al Centro Médico Ambulatorio de Bayamo, donde se aplica el candidato vacunal a los voluntarios incluidos en este estudio. En Granma, Daria Llea Díaz Herrero, Sistema Informativo de la Televisión, Juan.